Ya estamos aquí, te voy a grabar para tenerte este, espérame, déjame ver si, no, espérame, espérame, nada más estoy viendo cómo te pongo aquí. Ok, ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues qué placer, querida chef, que estés aquí con nosotros, vamos a hacer una, vamos a hacer una pieza muy bonita que vamos a mandar a un par de, a un par de medios. Entonces, bueno, primero que nada, querida chef, me gustaría que nos platiques un poco acerca de tu carrera, dónde te enamoraste de la gastronomía, cómo iniciaste en el tema de la cocina y los fogones. Ok, pues, bueno, primeramente mi nombre es Anaísa Guevara, tengo 33 años, nacida en Tijuana, empecé la carrera de gastronomía, de arte culinario y hospitalidad en Tijuana cuando tenía 18 años. Y poco a poco, siempre supe que quería ser chef, pero en realidad no sabía cocinar. Entonces, pues, tenía lo que, lo que es la clave, ¿no? Que son las ganas y la intención. Entonces, eh, basé mi carrera siempre desde un principio, supe que la quería basar en fine dining, eh, y mis restaurantes a los que me fui de prácticas eran, eh, pues, con estrellas Michelin, ¿no? Era lo que yo estaba buscando. ¿En dónde estuve usted? Estuve primero, estuve en mi ciudad, en Puebla, ahí estuve aprendiendo todo lo que eran las técnicas del mole, eh, luego de ahí estuve en Madrid, en un restaurante con dos estrellas Michelin, que es gastrobotánica, que es como todo lo vegano, todo lo vegetariano. Luego de ahí me fui a, entre estos, entre estos, estas prácticas también yo trabajaba, o sea, haz de cuenta que me iba de mis prácticas, pero regresaba y me metí a trabajar a un restaurante en San Diego, por ejemplo, estuve en un italiano. Luego, a mí me encantan las hamburguesas, entonces siempre era de que, ¿por qué no me salen las hamburguesas como, las como en los restaurantes? Entonces, me metí a un restaurante de hamburguesas que es como el más popular, eh, orgánico y buenísimo en San Diego, que se llama Burger Lounge. Ahí estuve también trabajando, ahí fueron ocho meses que fue para literal aprender cómo hacer una buena hamburguesa, eh, y de ahí cuando realmente mi carrera empezó a tomar forma y ser algo importante, fue cuando tomé la decisión de irme al País Vasco, a un restaurante que se llama Arzac, que lleva desde el 53 con tres estrellas Michelin. Entonces, yo entré aquí como practicante, me dijeron que lo mínimo que podía estar era un año. Entonces, pues, sí se me hacía como algo pesado, como regalar mi trabajo un año de cierta manera, pero a la vez era como, bueno, voy a estar haciendo mi doctorado, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, eh, por azares del destino, eh, le dio cáncer al chef de cocina que estaba en ese momento cuando yo llevaba cuatro meses ahí, y la segunda de cocina pasó a ser jefa de cocina, y entre los practicantes, eh, nos dijeron que iban a contratar a alguien, ¿no? Sí. Y, pues, eran puros españoles y así, y gente internacional, y yo nunca me imaginé que a mí me iban a elegir, y me eligieron, y tuve la oportunidad de ser parte del equipo de Arzac, que tiene tres estrellas Michelin, durante tres años, como segunda de cocina, y ahí fue cuando realmente formé toda mi carrera, y le vi todo el sentido de cocinar y cómo cocinar. Claro. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué cambió en ti haber estado con uno de los grandes chefs Jean-Marie Arzac en su cocina? Eh, cambió el aprender realmente qué es el sazón, como saber cocinar y no hacer las cosas como por una receta, ¿no? Sino por instinto, porque ahí realmente me enseñaron a cocinar y me enseñaron como los procesos y y cómo químicamente funciona la cocina. Ahí eso me enseñaron, ¿no? Entonces, eso cambió mucho en mí de que, por ejemplo, si ahorita se me ocurre hacer una salsa de mejillón con, estoy inventando, ¿no? Con un callo de hacha a baja temperatura y todo eso. Ahí me enseñaron todos los procesos que voy a hacer para que me quede una salsa de mejillón perfecta y que mi callo de hacha sea cocinado a baja temperatura y que esté jugoso, no esté seco, qué temperatura, qué tiempo. Entonces, eso siento que me lo enseñaron y de cierta manera adopté su filosofía y siento también que es algo difícil de adquirir y que es clave con quién, quién está como enseñándote y quién está, con quién estás experimentando todos estos sabores, todas estas técnicas, todo esto. Y fue una disciplina muy fuerte y muy agresiva, por así decirlo, porque los vascos son malhumorados y no fue fácil. Sí fue algo que marcó mi vida totalmente en cómo yo no quiero tratar a mis cocineros y cómo hay maneras de enseñar sin ser agresivo. O así ser, tener una agresión psicológica hacia tus cocineros, porque al final lo único que tienen es miedo. Y yo hablo con compañeros que tuve en ARSAC y me cuentan muchos que ya no están en la cocina gracias a esos tratos de cómo de cierta manera se traumaron. Y eran grandes cocineros, ¿no? Entonces, sí, siento que para estar en un lugar así necesitas como una mente muy fuerte. Y esa cocina cambió totalmente toda mi carrera. Ok. Y después de esos tres años que dices, bueno, ya, ya me voy de aquí, ya aprendí, ya, ¿no? Sí, de hecho, o sea, si me, si vuelvo a nacer y vuelvo a decidir ser chef que es lo más seguro, volvería a pasar por lo mismo. Ok. O sea, estoy segura, ¿no? Entonces, sobre ese sacrificio y sobre todo esa disciplina, pues tiene lo bueno. Después de ahí, cuando ya renuncié y de hecho se enojó muchísimo conmigo Juan María ARSAC, me ofreció miles de cosas y al final terminó diciéndome que me fuera, que no sé qué, o sea, como que se molestó, ¿no? Sí, claro. Ya me fui y me sentí súper liberada y sí, y me fui a, me regresé con mis papás y me metí a un restaurante que también tiene tres estrellas Michelin, pero ese está en Del Mar, en San Diego, cerca de La Joya, se llama Addison, es francés y estuve un año como jefa de parrilla. Entonces, cuando me di cuenta que era la misma disciplina, sino que era por diez esa disciplina, pero ahí esa disciplina era sin groserías, era con más limpieza, pero era la misma exigencia al final. Y yo sentía que esa presión a mí me estaba como enfermando y fue por eso que decidí venirme a vivir a cabo. Y cuando me vengo a vivir a cabo, abro un negocio de comida vegana y vegetariana que lo abrí en una mala locación y decidí mejor cerrar. Y luego estuve como chef ejecutiva en un restaurante del Médano, que realmente ahí no me dejaron como expresar mi arte, ¿no? Fue más como aprender a dirigir un equipo, a delegar tareas y decisiones importantes, ¿no? Tareas y decisiones importantes que tienes que tomar con el día a día para que eso sea un negocio y no tener pérdidas que al final repercuten en tu trabajo. Seguida ahí tuve a mi bebé y ahora estoy otra vez de nuevo en Los Fogones y estoy aquí en Pueblo Bonito. ¡Qué padre! Y bueno, al llegar a Pueblo Bonito, pues justamente, y como lo dice el nombre, en la Frida, ¿no? Entonces, bueno, desde este nombre se rinde homenaje al arte, a la cultura, a la tradición mexicana, ¿no? Un restaurante tan bonito. Y pues Frida Kahlo era amante del buen comer, ¿no? Y la fusión de la gastronomía. ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo va la historia de este restaurante, la Frida, que tú lo estás viviendo todos los días? Pues, realmente el restaurante es como la Casa de la Frida. Aquí hay muchos murales, muchas pinturas, mucho candelabro, mucha vela, flor, hasta un poco cargado, pero se siente la magia en cuanto entras. Entonces, creo que no hay algo más mexicano que la Casa de la Frida. Entonces, por eso viene este nombre y obviamente que es cocina mexicana y pues Frida fue de la artista, yo creo, en considerar femenina más importante de México. Y como bien dice, ¿no? Es un artista y aquí lo que se sirve, pues al final son platillos que conllevan ese arte y trabajamos con... Bueno, yo cuando entré a trabajar aquí, mis emplatados son muy femeninos, muy finos, muy inclinados a lo que es realmente el arte. Y pues, obviamente respetando lo que es la gastronomía y la gastronomía mexicana, sin dejar a un lado lo que son los moles, el nixtamal, y llevando buenas preparaciones de proteínas, que son preparaciones prolongadas, un poquito más complicadas, pero que al final te hacen vivir una experiencia mágica desde el momento en el que entras y ves todo el arte, la música mexicana, todo, hasta que te empiezan a traer toda tu comida y pues puedes vivir realmente como una experiencia. Y mucha gente lo llama como que es... Muchos dicen que es la mejor cena de su vida, pero tiene mucho que ver como todo el ambiente, desde la iluminación, el sonido, el sonido del restaurante que tanto eco hace, tus alimentos obviamente que estén ricos y que estén calientitos y todo esto. Y de ahí, pues, se hace la magia a tener una noche inolvidable, que es como, pues, la intención de lo que tenemos aquí en la Frida, ¿no? Que sea un restaurante romántico. Claro. Oye, Anaísa, allá en Los Cabos, pues, tienes muchísima clientela americana, pero también hay mucha clientela mexicana. ¿Cómo das gusto a ambos paladares? Porque, pues, los mexicanos somos como más picocitos, más acá. ¿Y cómo haces ese balance? Pues, creo que se me ha facilitado de cierta forma, porque como yo crecí en Frontera, conozco muy bien el gusto del americano. Y Tijuana, pues, tiene uno de los mejores tacos de México. Entonces, sí hay mucha gastronomía inclinada, obviamente, a México, ¿no? Y muchas preparaciones. Entonces, de cierta manera, sé por dónde irme, ¿no? Sé por dónde irme y sé más o menos, no sé, que no tiene que ser tan picoso, sino que le voy a poner una salsita picosa que va extra como topping. Entonces, ya sé que para quien pide sin picante, pues, nada más es sin la salsa. Y al final le das gusto a todos y eso se trata de lograr. Ok. En tu carta hay piezas que son una delicia para los paladares más exigentes. Por ejemplo, ¿nos pudieras hablar de las tostadas de langosta marinada y del mole de olla de robalo o el lechón al horno? Cuéntanos un poco de estos platillos que leemos están en tu carta esta temporada. Tenemos una totoaba que está espectacular, que tiene un jalapeño y luego lleva un orso cremoso con... No sé qué carta tenga. Ah, pues, esos fueron los platillos que vimos ahorita, pero si tú me quieres hablar de lo que tienes ahorita y a lo mejor... Sí, porque los platillos eran míos. Ah, ok. Pues, platícame de los tuyos, entonces. ¿Dónde otro menú que hubo? Porque yo no tengo robalo. Ah, ok. Pero, ok, yo tengo una totoaba confit que, la verdad, esta totoaba, cuando diseñé el menú, me cambié el menú. Y al día siguiente me dijeron que venía a comer del señor Neto Coppelkeli, la señora Bárbara, y, bueno, todos sus hijos, ¿no? Entonces, este plato en sí todavía no quedaba al 100, pero ya estaba en la carta. Y tuve una pesadilla que, ajá, con el mismo platillo, o sea, sabía de ese platillo que necesitaba arreglarlo. Entonces, yo me acuerdo que en mi sueño, como lo preparaba en mi sueño, con los mismos ingredientes que yo describí en la carta. Entonces, cuando me desperté, me despierto rapidísimo, me baño, me arreglo para trabajar, me salgo de mi casa, me vengo, lo hago. Y como que, de cierta manera, descansé porque estaba espectacular ese pescado. Entonces, y ese pescado justo ese día lo pedió la señora Bárbara Coppel y fue como, uf, salió un panzazo y justo dio unos comentarios espectaculares. Ese pescado va, lleva un joco que es carapeño con yuzu, adajo, seguido de una pasta orso cremosa con tocino. Una, es una pescada de totoaba confitada con finas hierbas y ajo y luego lleva un poco de brotes con limoncito y chile, polvo de chile secos, alcaparras, panco con mantequilla quemada y me parece que es todo. Ay, qué delicia, ya se me hizo agua la boca. Oye, ¿y cuál otro platillo así como muy insignia de tu carta? Tenemos el filete Wellington estilo México, que ese también es un plato que la verdad ha sido muy popular porque, como te menciono, o sea, crecí en frontera. Entonces, sé que a los americanos les encanta lo que es el Wellington, pero esta vez lo hicimos la versión mexicana, que lleva, por ejemplo, un Wellington lleva a Duxel, que son champiñones o setas o lo que quieras, con licor cherry, un poquito de crema y eso se le pone al Wellington. Pues nosotros lo hicimos con cuitlacoche, hongos, maíz amarillo y un poquito de chile y eso lo hicimos cremoso. Entonces, ponemos la pasto jaldre, el filete, el filete lo envolvemos en hoja santa con mantequilla, le ponemos el Duxel y ya cerramos lo que es el Wellington. Y lo acompañamos con un mole de chichilo negro, que es un mole a base de cenizas, con un puré cremoso de papa. Entonces, como lo dulce de la mantequilla con las cenizas queda muy bien y también tenemos en la pasta un poco de mantequilla y dentro del filete, pues, encuentras el Duxel con huitlacoche, que es un poquito enchilosito y así. Entonces, es un plato muy popular que ha tenido mucho éxito, del que, pues, sí me siento bien recomendarlo, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos, ¿y de helado salado te gusta? ¿Te gusta hacer salado o eres más dulce? De los dos, ¿eh? De los dos, sí. Le sé mucho a la repostería, me gusta mucho hacer tartas, hacer helados, hacer bizcochos, me gusta mucho jugar con las frutas y el chocolate en los postres. Y por la parte salada, también me gusta mucho, por ejemplo, aquí hacemos muchas fritangas, por ejemplo, que el sopecito de chicharrón de ribeye, o que el sopecito de lengua en escabeche, luego hacemos tlacoyos de pato confitado, o sea, como que muchas cositas así que, pues, sí me gusta también mucho lo salado, gordita de langosta. Qué delicia. No, y además que estás, pues, en un lugar donde hay mariscos, peces y mariscos, pescados y mariscos espectaculares, ¿no? Entonces, puedes estar, pues, cambiando frecuentemente de todos estos platillos, ¿no? Sí. Oye, y dime algo, han ganado muchos premios en la Frida, ahora que estando ya tienen este Four Diamond Award, estos reconocimientos, ¿no? A la innovación, al toque tradicional de la cocina mexicana. ¿Cómo trabajas tú con tu equipo para lograr todo esto? Pues, justamente, con lo que te platicaba hace ratito de cómo no me gustaba a mí que me trataran y cómo yo trato a mis cocineros, trato de ser, bueno, más bien, soy muy protectora y, de cierta manera, como que les exijo mucho, pero también los apapacho mucho. Entonces, de cierta manera, como me gusta que ellos tengan el sentido de pertenencia con el restaurante y eso da los resultados de que siempre hagan las cosas tal cual como son y que ellos estén trabajando contentos y gracias a eso, que saben ellos que tienen que tener una disciplina y que las cosas son de esa manera y no hay de otra y no hay chapuzas y se trabaja mejor así y ese es el modo y ellos se sienten de cierta manera como comprometidos en dar esos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque es su restaurante, porque es de algo que se sienten orgullosos, porque cada felicitación se las hago llegar a cada uno de ellos. Entonces, creo que esos son los resultados de, pues, todo esto, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que ellos se comprometen para sacar bien todas sus preparaciones, porque al final yo sin ellos no sería nada. Claro. Oye, y en maridajes, ustedes tienen una gran carta de vinos y tienen también una gran carta de mixología. Cuéntanos un poco cómo trabajas esto con el sommelier del lugar, con tus mixólogos. Pues bueno, con el mixólogo se trabaja como por temporada, ¿no? Ahora en invierno hacíamos lo que era la coctelería más clásica. En primavera vamos a empezar con una coctelería más refrescante y en lo que es verano va a ser literal puro cóctel frío, 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 frío de floral, ¿no? Floral y hierbas y todo esto. Así es como vamos con el mixólogo. En invierno es más como bourbons y en verano más ginebras. Con la carta de vinos solemos trabajarlo mucho con lo que es el maridaje del menú degustación. Entonces, según lo que hacemos del menú degustación, yo le doy a probar al sommelier y de ahí ya pueden, o sea, elegimos él y yo lo que va a ser el maridaje. Y ya conforme a eso, pues tiene una experiencia de vino como tal. De otra manera en la que entra el vino en la frida es con la ayuda del sommelier, cómo tiene ciertos vinos específicos para cada platillo. Y dependiendo del cliente, qué es lo que está buscando, si un vino francés, un vino español, un vino mexicano, un vino igual y californiano, un apavali o algo así. Entonces, depende el cliente, qué es lo que está buscando y pues la asesoría del sommelier, ¿no? Ok. Oye, y ahora futuro con este nuevo Frida que se va a aperturar en San Miguel de Allende, cuéntanos cómo ves el mercado allá, va a ser la misma carta, cambiarán. Va a ser una carta más como ad hoc a San Miguel de Allende, porque pues obviamente se hace un estudio de mercado. Aquí tenemos mucho más americanos y ahí hay muchos más nacionales y europeos, ¿no? Entonces, vamos a seguir sobre la misma línea, trabajando con moles, trabajando con nixtamal, pero en otras dinámicas, en unas dinámicas más mexicanas todavía, ¿no? Y creo que este proyecto va a estar muy bonito y está muy consentido en todos los sentidos. Entonces, creo que vamos a hacer un trabajo excepcional allá, si Dios quiere, y nos va a ir muy bien. Todavía no tenemos como en sí una carta, más sí tenemos varios borradores de platillos y todo, más no hemos definido cuáles van a ser. Entonces, pues, ¿estás entusiasmada con esta apertura? Sí, mucho trabajo, pero sí, claro que sí. Padrísimo, Ana Isa. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista? Por ahí, ¿qué quieres que pueda? Pues, quien ve esta entrevista, que venga a visitarnos a la Frida, que venga a visitarnos acá a Los Cabos, que es una ciudad preciosa, llena de sorpresas. Ahorita la gastronomía está, pues, muy fuerte aquí en San José del Cabo y Los Cabos. Viene la guía Michelin, ahora va a estar este año, y esperamos que nos den la oportunidad de visitarnos y de estar acá con nosotros. Y, pues, a todos invitarlos a que tengan la experiencia de la Frida y que vivan este restaurante tan romántico con quien más quieran, no sé. Ay, qué linda, Ana Isa. Pues, te agradecemos muchísimo y quedo pendiente de las que me mandes tus fotos. Ok. Te voy a mandar mi correo. Ya me las van a mandar, las están editando. De hecho, ahorita me acaban de tomar unas fotos, entonces te voy a mandar de esas. Exacto, te voy a mandar mi correo para que me las mandes, para que no pierdan, este, ahí resolución. Y te agradezco mucho y nos vemos muy pronto. Claro que sí, mil gracias. Y perdón de la hora. No, no te preocupes. Oye, pero, si es hasta las cuatro, pero ok, ya. No te preocupes, preciosa. Que tengas muy buen día, ¿eh? Hasta luego. Bye. Bye. Bye.